¿Sabían ustedes que muchas veces no nos rinde el dinero? No tenemos abundancia económica, no nos va bien en las relaciones porque en el hogar hay malas energías, hay energías densas, energías negativas. Y muchas veces pensamos que son los demás hacia nosotros, somos muchas veces nosotros mismos con nuestros pensamientos con nuestras conversaciones, con la forma de hablar. Esta receta que es de verdad de las más simples que hay, economiquísima, pero súper efectiva. Esta receta lo que hace es alejar las energías negativas porque es como una aspiradora de la mala energía, de las energías densas que se va a quedar dentro del frasquito o del recipiente que debe de ser de vidrio, por favor, de cristal. La vamos a hacer cuando ustedes quieran, la luna que quieran y a la hora que quieran, porque esta receta se hace semanalmente. Cuando logramos limpiar los ambientes de casa, negocio, oficina, por lógica se abren nuestros caminos de abundancia y de prosperidad. Alejar las malas energías para abrir los canales de abundancia necesitas agua con vinagre en un frasco de vidrio, un recipiente de cristal y un cristal de cuarzo cristalino. El cuarzo cristalino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar mi cristal de cuarzo y lo voy a programar, así como le pones información a tu computadora o a tu teléfono o a tu, lo que sea, lo que estés escribiendo, aquí lo vamos a poner. Un cristal de cuarzo cristalino tiene la capacidad de recibir, absorber y compartir energía. La voy a programar diciendo, mi hogar es un centro de paz, mi hogar hay amor, armonía y serenidad. En este hogar, hogar, en este hogar todo fluye en armonía perfecta, nos llevamos de maravilla, el dinero rinde sensacionalmente, nos amamos, nos valoramos, nos respetamos, dile todo lo que se te antó. Después de que le hayas dicho todo lo que salga de tu corazoncito y demás, aquí ya está, el agua con vinagre blanco. Ponemos nuestro cristal de cuarzo dentro y lo vamos a poner en la... Yo estoy adentro de mi casa, tú imagínate, tú dentro de tu casa, de lado izquierdo en la parte de abajo. Este no... Lo que vamos a hacer es absorber la negatividad, por eso lo necesitamos en la parte de abajo, o sea, en el suelo. Si tienes bebés, niños y mascotas, busca un lugar adecuado, mi amor, ¿sí? Por favor, semanalmente vas a tirar el agua con el vinagre al sanitario, no tires el cristal de cuarzo. Tomas tu cristal, lo bañas bien, vuelves a poner tantita agua y tantito vinagre para alejar las energías, alejar las energías negativas ajenas y propias y abrir los canales de abundancia y prosperidad.